Música Fre 언제cks Voy en mi caballo a marar otro chandizto para el fondo con maleteras pegadas y polleros cachichumbos. Mi familia, creo que ya voy llegando al fundo. Cuentan por acá que por aquí donde queda el fundo la conquista. Aquí como que hay un broche. Voy a abrir ese broche para ver si llego al fundo. Bueno caballito moro, todavía nos queda camino para recorrer, familia. Mira chico, le cuento que eso queda todavía lejos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días, familia! ¿Cómo le deseo, tía? ¿Usted cuesta aquí en su año, oiga? Yo pues aquí, trabajando aquí para mirar los potreros más al lado. Bueno familia, oiga, y usted, tía como que le está volviendo a peinillas el potrero, ¿cierto? ¡Claro! ¿Cómo está, familia? Sí, señor. Pero le queda un tramo bien largo, ¿no? Claro, sí, pero con ayuda de Dios, vamos a ir adelante. ¿Qué? Vamos a encontrar un tramo, está en el bosque, el pan de la leche, el pan de la leche, el pan de la leche y todo. ¿Dónde vamos? Fija, que se me va a los libros por aquí, por estos lados. Fija familia, pues yo voy tirado para la finca, el maestro César Rodríguez, y la finca por ahí, hay para allá. Yo no sé dónde queda la vaina, pero no sé si voy llegando. ¡Claro! Ahí va, ahí va, está bien. ¿Dónde vamos, fija? No familia, imagina que por allí venía que corrí, el caballo va y se me caen las maleteras, familia. ¡Ay! ¡Ay! El pollero lo viene a encontrar como a tres kilómetros. ¡Ay! ¡Claro! Oiga, ¿sabes qué? Y esos ríos están altísimos ya, esos ríos a Cacharaco. ¡Claro! Sí, ese es el tiempo de los ríos a Cacharaco. ¡Cacharaco! 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 No, ahí los caimanes están, pero que comen gente por ahí. ¡Claro! Sí, como dije, como dije, ya no sé si. Me voy a necesitar todo. Oiga, familia, dígame una cosa. Te dicen que por acá hay un trabajo de llaro, por ahí que están trabajando como llaro, ¿no? ¡Claro! Sí, allí el patrón sí están administrando llanos para que están como vacunando. ¡Ajá! Claro, y por aquí me mataron todo aquí a Cacharaco. ¡Ajá! ¡Pero a usted le toca talar cotrero como mensual, mensual de pato! ¡Claro, sí señor! Me toca acá para ganarse su pato cada día. ¿Usted es el mensual? ¡Claro, sí señor! Pero pido, a usted como que le gusta poder chacharear a las chinas, ¿no? ¡Claro! Me toca para todo un poquito. Fija, pero ya va a terminar, familia. ¡Claro! ¡Claro! Un poquito como una tarea y listo. ¡Claro! ¡Claro! Oiga, familia. ¿Entonces qué es? ¿De 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 qué es? ¿Usted tiene guarapos? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Claro, familia! ¡Vamos a ver! Un guarapito. ¡Claro! ¡Claro! Sin contacto, me quedo siempre por el camino. Talando, hay jepotrero. ¡Claro! Y... Es que... Me está quedando bien limpiecito, familia. ¡Claro! ¡Claro! No, los felicito porque son pocos los jóvenes de hoy en día que entiendan estos porteros. Así de bueno, oiga. Tranquilo!!! ¡Claro, cántaro! ¡Acá! ¡Claro! ¡Man, túaz, actualmente, enoplante, en craneas, en la calle! ¡Claro! ¡Ar Jetzt! ¡Os, aven. Un parque de puta piloto. Guarapos! ¡D性τά de madrín! ¡Vamos! ¡D性áil sospechoso! Es bueno, también ya claro, esa es la tradición del cubano. Esto está pero bueno, ¿no? Claro, claro. Toda esa es una tradición. ¿Usted lleva para la fin, cabrita? Claro, yo ahorita voy a hacer cinco cambios. Las cuatro mil. Claro, sí. Bueno, adiós, adiós. Oye, esta es la tradición de antes, la suma, vean. Claro, yo me rompe. Pero mejor dicho, familia, usted tiene como un mes de... Ese guarapo tiene como un mes, ¿cierto? Claro, para tragar unos buenos. Estas pero fuerte, oiga. Claro, dicho, yo no. Oiga, bueno. Claro, familia, muchas gracias. Le cuento que está bueno ese guarapo, oiga. Yo vengo y mi caballo, mi caballo moro. No sé. Vengo desde allá, ni allá. Mejor dicho, vengo cruzando caños y esperos ahí para acá. Y había un huevo, familia. Un huevo, pero mejor dicho, casi me muerto. ¿Estás ahí que me mando el caballo? Sí. Señor mío. Claro. ¿Aca? Sí, no. No, ese es un caballo que no tengo desde hace tiempo. Lo tengo por allá de la época de la guerra 50. Pero un bonito caballo que tiene. Claro, familia. Ese caballo lo amancé cuando yo estaba chiquito. Ella tenía como unos... 17 años, familia. Cuando estaba igual, así como usted. Claro. Oiga, decíme. ¿Tiene más de caballo también? No, claro. Si, el patrón. No me lo callo así que los niños. Pero yo voy a matar como unos tres. Aunque más jugos por rato, pues uno tiene. Claro. Claro. Fijo, sí. ¿Qué más creyó que el patrón sancudo? Claro. Claro, gracias a Dios. ¿Cierto? Bueno, pues yo voy a seguir en mi camino, familia. A ver, listo. Ya estamos, felicitamos. Bueno, sí, señor. ¿Cómo es tu nombre, familia? Amor Morales. Amor Morales. Usted es de los Morales de aquí o no? De allá, de los Morales de los viejos. Ah, sí, señor. Claro. Bueno, familia, entonces yo me voy aquí para allá. Sí, listo. Familia, pues que le rinda en su... En su tarea. Por ahí nos vemos. Ay, Dios mío. Gracias por el barato. Está muy bueno, vermilio. ¿Está muy bueno, vermilio? Bien, ya esperáis. ¿Está abajito? ¿Tiene en el ojo? Claro, toca. Porque se termina aquí. Todavía le gustan para papas de los morcitos. Ah, Dios. Mira, tío. ¿Qué tal por ahí? Vamos a ver. Les cuento que la vaina está como buena, hermano. Ah, no. Ya han dicho que por ahí hay unas chicas bonitas, dicen. Ah, claro. Ahí para donde están. Ahí en el patrón donde hay unas chicas, pero hermosas y elegantes. ¿En eso? Claro. Mejor dicho, por allá. Oiga, ¿y verdad que la suegra no nos ha autorizado? Uno que anda en la confianza, la suegra me deja con una hija. Pero, ¿qué tal sabe qué? Oiga, ¿qué tal lo pongan a apilar arroz a uno por ahí? Yo digo, si sacan la pirada de la ropa y le dan a una chica, pues yo digo. La patrón dice, si quieren que la hija consiga un marido que salga, ¿verdad compañano? Mi hija, entonces yo voy a ir a ver qué pasa. Háganla a ver. ¡Vamos! 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 ¡Hablamos familia! ¡Hablamos familia! ¡Vamos! 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 Hija familia, aquí como que estoy llegando a una finca familia. Yo creo que aquí es donde vive el maestro. Esto, el maestro César Rodríguez, me dicen por acá. Oiga, saben como trabajando llano por ahí, oiga. Sí, familia. Sí, familia. ¡Hola familia! ¿Cómo estás familia? Yo soy un hombre chino. ¡Papia! Ya me quieres poner como yerno, oiga. Pero aquí estábamos, te esperándolos hija. ¡Bien, gracias! ¿Cómo vas? Porque soy mucho tablozo. ¿Sí? ¿Sí señora, cómo está? ¿Papia? ¿Para dónde andaba? ¿Para dónde andaba? Peria, peria, pipia. Estaba para el pueblo, los hijas, miren. Comprando el pan para los muchachos. Estaba trajiendo el pan. Ahí el pan, también el topocho y la topocheras. Ah, la topocheras. Hicimos negocios por allá en el centro. Poré, ¿está abuelo? ¿Cómo está Poré? Poré está allá en la capital del cielo. Yo soy de allá también, pero... Allá me comí unos mangos. Ya hay mangos, oiga. Los mangos son los que mandan, Poré. ¿Y qué pasa que no trajo unos mangos? Dulcecito, porque aquí los tengo, véanlo. Que así, allá hay hartos mangos, oiga. Amarren en el botalón. Ah, bueno. Bueno, vamos a amarrar por aquí el caballo. Eso está como bueno. Es que yo vengo con un caballo brioso. Caballo brioso por acá. Amarrar. Yo vengo de por allá del alto, don Pija. Tengo una criolla de las propias, ¿no? Ah, bueno, sí señora. Claro, con gusto. Esto va a estar bueno. Claro, y no. Yo no me cambio. Yo con la maletera al hombro. Vamos a resolver. Bueno, ¿y cómo están estas tierras, familia, por acá? Productiva, don Pija. ¿Sí? Vea, don Pija. Lo que aquí no se da es porque no se siembra. No se siembra, oiga. Señor, esta es una tierra bendecida, por Dios. Claro, yo veo que esas expansiones de sabanas que tiene aquí, y que es muy bonito, oiga. Sí, señor. Sí, señor. Y me gusta porque yo venía de por allá, de allá de los lados de la alejura. Y vi, me encontré con un muchacho tirando peinillas. Ah, mi jornalero. Sí, él es el Morales. ¿Ah, es el Morales? Morales, claro. Él es muy buen muchacho, trabaja duro el campo. Sí, no lo vi, hasta me invitó a tomar guarapo. A este no le falta su guarapo, eso sí. Él es guarapero. Oiga, qué bueno, ¿y aquí es la finca suya? Esta es mi finca, bienvenido, don Pija. Gracias. Aquí está su orden. Muchachas, vengan a recibir a don Pija. Que poco de gallinas que tiene, oiga. Sí, don Pija, no le digo que ya no da para tener de todo. Mira, muchacha tan bonita que tiene, ¿cierto? Sí, mija. Saluda, don Pija. ¿No es tímida ni nada? No, mis muchachas no son tímidas. Sí. Sí, don Pija, cómele, va. Bien, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Qué bonita. Oiga, usted tiene una niña muy bonita, oiga, ¿cierto? Sí, Dios me ha bendecido con la muchacha. Sí. Oiga, don Pija, a mí como que me estaba usando su bigote. A ver, mija, esta muchacha de hoy día, don Pija, perdone ahí. No era que... Muchacha. Vaya a apilar el maíz. Vaya a apilar el maíz. A ella le gustó, le gustó el bigote mío, familia. Uy, usted siempre ha dicho que a usted le gusta, don Pija. Sí. Siempre ha dicho. Eso, las mujeres hoy en día le traen manesco los bigotes. Eso, sí, el criollo, criollo se deja el bigote. Sí, muy bonita. ¿Y para qué le mandaba para adentro? Porque ahora sigue usted, don Pija, tomarse un tinto. Ah, bueno. Vamos. Bueno, y cuéntenme, ¿cuántas gallinas tiene aquí donde se ven aquí en el patio? Bueno, aquí tenemos estas 28 gallinas, pero allá tengo el galpón y tengo 50 más. 50 más. Estas son las que pasean por allí, sí. Ah, bueno. Sí, don Pija. ¡Buenos días! Otra, otra mujer, otra niña. Otra niña. ¿Cómo están? Bien, sí, señor. ¿Ah, ella la mayor? Sí, ella la mayor. Siga, siga. Tómese un tinto. Ah, bueno, pero mira también, yo estoy mirando por allá que también. Ya le tomamos el tinto, oiga. Los muchachos que están en trabajo de campo, mira mismo allá. Ah, están trabajando allá, ¿no? Están trabajando, sí. Bueno, mis señores, oiga, les cuento que aquí hay de todo. Hay gallinas, están trabajando llano. Muchachos, ese es Alberto, van a marcar el becerro. ¿Van a marcar el becerro? Sí, van a marcar el becerro. Ah, bueno. Él es mi futuro yerno. ¿Su futuro yerno? Ahí lo tengo. Un bulto de ahí para que lo pile. Ah, bueno, oiga. Pero yo también quiero hacer yerno también. Le toca ir pilar. Le toca pilar, don Pija. Oigan, mira a esas jóvenes, ¿verdad? Claro, vamos a saludarlos. Vamos a ver qué es lo que están haciendo ahí. Fija en la pajera, mira, fija, pariente, fija. Oiga, familia, buena, buena. Fija, fija. Pero fija qué están haciendo ahí, oiga. Aquí más grande, sí. Ah, es que están trabajando llano, ¿no? Están trabajando aquí, creo. Pero fija, oiga, mucho gusto. Yo soy don Pija, pariente. Carlos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo familia? Fija mucho. Chotoronano, oiga. ¿Llevan los perros ganaderos que tienen? Sí. Los caballos de Tachicameros. ¿Tachicameros? Sí. Pero qué bien, oiga. Ya lo van a marcar y a errar, ¿cierto? Ya, sí, señor. Ah, bueno. Qué bueno. ¿Cuántos llevan ya trabajando llano? Ya llevamos todas las mañanas, ya estamos ahorita a buscar al vuelo. ¿Sí? Fija, pero ya van a acabar, ¿cierto? Ya van a acabar. Este, mi hijo Alberto, salió igual y chico al papá. ¿Al papá? Ese le encanta el llano. Ese es el duro para el llano. Pero, fija. Ese es el que me tiene la finca así levantada. ¿Sí? Él dirige a los obreros. Y es que se parece al papá, ¿cierto? Sí, parece. Y este es Carlos, mi futuro llano, pero él está echando a... Ah, ¿ese es su hijo? Ese es mi hijo. El hijo mayor. Y este es el novio de la muchacha libre. Este es el novio de la muchacha, pero... Ah, claro, pero fíjate. Toca que demuestre que es llanero. No, y el hombre es trabajador. No, y el hombre es trabajador. No, porque ahí no se va a darme la chingada. Claro, oiga. No, y lo importante es que el joven es trabajador y es trabajador de llano. Eso sí. En la finca, sí. Y baila joropo, vea. Baila joropo vinciado. ¿Sí? Si quiere, Carlos, ahora le demuestra a los hijos. Un joven. Ah, bueno. Oiga, y lo bueno es que le gusta jalar la cola. Ah, está bien. Oiga, y el perro está que... Mejor dicho, está encarnizado, vea. El propio, el propio. El propio, oiga. El propio, oiga. Ah, bueno, oiga, le cuento que eso está pero... Pero bien, 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 muchachos. Felicitaciones, familia, porque... Gracias, gracias. Es que eso es lo que no debe de acabarse... Acabarse la tradición del campo, lo que no es de nuestros llanos. Los que nos dejó nuestros antiguos criollos. Nuestros antiguos. Es que el llano es llano gracias a nuestros antiguos. Si no inculcamos a los jóvenes el valor del llano, la riqueza del llano, estamos perdidos. Estamos perdiendo. El llano vale por sus tradiciones. Aquí, aquí los cobreros y todas las partes es contar mitos y leyendas. ¿Mitos y leyendas? Sí, sí. Está bueno. Está bueno, mi señora. Qué bien, oiga. Ya hace rato yo lo vi que venía por ahí de caballo. Sí, venía del pueblo con el pancito. ¿Del pueblo? ¿Y fue que ella le estaba al médico? ¿Las gafas o qué? Las gafas, Don Pija. Pues es que vean, ya uno ya con los años ya casi no ve. Y la hija me consiguió esas. Es como rara, pero bueno. Le cuento que es así como rara, ¿sabe por qué? Sí. Pues, ¿quién se las compró a su hija? Mi hija. Mejor dicho, se las compró de escuras para que no lo pillen por ahí con el muchacho. Eso sí cremos. Yo creo que fue por ahí. ¿Seguro? Es así una como buena tinta. ¿Don Pija se toma un tintico o un chimú? No un tintico. ¿Un tintico? Venía comiendo chimú, pues. Ah, bueno. A uno le toca a uno, es mejor dejar el chimú un ladito y vamos a tomar un tintico. Tomémonos un cerrero. Bueno familia, vamos a tomarnos un tinto, oiga. Un cerrero. Bueno familia, estamos hablando. Claro, vamos a tomarnos un tinto por acá. ¿Les gusta el tinto cerrero? No, aquí se toma cerrero. ¿Puro cerrero? Toda la tradición llanera. Ah, bueno. ¿A usted le gusta el rezo que le estamos? Creo que no. No, a mí me gusta el cerrero, sí. Cerrero. Claro, oiga. Muchachas. Buenos días. Buenos días, oiga. Buenos días. ¿Cómo está mi niña? Buenos días. Bien. Bien, mi niña. Oiga, muchachos. Oiga, usted tiene como, ¿cuántas niñas tiene? Más veces es muy montonera. Esto es una, una, otra niñez. Las otras están en la cocina. Les cuento que esto sí me gustaría vender todos los días. Vea, cuando guste, le dice la niña. Imagínese, todas estas mujeres tan bonitas. ¿Cómo será cuando tenga para ahí unos 20 años, no? La niña, si ustedes ya no están llegando aquí, pero los ponen a trabajar, los hijas. ¿Sí, los ponen a trabajar? A trabajo de llano. Un taco, no crean. Mejor dicho, yo sí. Le tengo un bulto de maíz para que los pílen. ¿Un bulto de maíz? Para que los pílenos, para que se vaya sabiendo cómo es que se vive aquí. Listo, yo se los pílen. Mejor dicho, les pílen. Sí, vamos. Les cuento que así, así sí vengo a ver si me gano uno. Pero, ¿sabes qué? Anteriormente... Ajá, ya vamos por allá familia. Anteriormente uno se ganaba esto... Anteriormente ganaba las novias, era así. Era con trabajo. Con trabajo. Hoy en día es... ¿Con qué serán? Hoy en día uno, pues es que hoy en día le toca a uno... Cuanto más flojo mejor. No, no, no. Aquí no. Aquí toca eso. Te lo muestren los criollos. Vea, don tía. Me encanta tenerlo aquí. Que mis muchachas sepan lo que es el valor llanero. Que mi gente se vaya levantando con esta cultura llanera. Porque los de afuera, los coráneos, nos están invadiendo. TAHLALAY LALAY 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 TAHLALAY TAHLALALAY LALAY LALAY TAHLALAY 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 LALAY TAHLALAY LALAY TAHLALAY LALAY LALAY YUCTILE Vamos a tomar released con el plan. Listo. Bien, bien bien. Bien, bien. Bien. ¿Qué良 que se llama la antena? ¿Será que va a estar los bravos por acá? ¡Ya murieron! Sí, Sr. SIS Sauditoso, ¿no? Este es el trabajo del viernes, ¿sabes que me recuerdas de ese pilao cuando yo estaba viejo? Cuando yo estaba pequeño me ponían aquí a apilar un litro de arroz, ahí me sacaban el sudor toda la tarde familia, yo estaba pequeño con pantalones y mera barriga, la barriga me llegaba aquí, la barriga es de pilao, no claro, la barriga es mía, ahora sigue yendo, se conserva la tradición de los pilao, está bueno, le cuento que tiene sanito el pilao, sanito, ahí tiramos a los muchachas y los muchachos, si hija don pía, está bueno, dígale, muchachas, tinto. Ese pilao, ahí me crié cuando yo estaba pequeñito y a usted también le tocó, a la barriga es para los pollos, y el arroz, y el arroz, y esto aquí, mejor dicho, a el puesto de muchachas que están acá, lo han puesto a pedir arroz, todas, todas la han pasado por el pilao, siguen pasando, eso es lo que me gusta, mira, es esta parruco, mira, es el padrote, padrote aquí de los pollos, es el padrote de la gallina, no? La gallina, sí, 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 oiga, pero me va a tocar venir aquí a, aquí podrán una niña, porque aquí hay muchísimas mujeres, oiga. Eso me dicen, los hijas, eso me dicen, me molesta nadie. Buena, buena. Esta es mi hija, buena. Este hombre es como César. César. Qué más bonés, pío, guarro. Sí, pija, cuyado. Vamos a saludar por aquí a la mierda, la saludar a esta ocasión, a la salud, vamos. Oiga, este es el, el hombre. ¿Y él quién es? Él es mi hijo mayor. ¿Eres el hijo mayor? Es profesor de Lanza, ¿verdad? Profesor de Lanza, ¿verdad? No, ellos son apiollos. Mucho gusto, maestro. Claro, eso hacía tiempo que no, 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 no lo veía. Yo también ese tiempo, desde el último año no lo había visto. ¿No está? Por donde lo había visto. Pues ahí lo miraba rato, por ahí, así como cambullones, pero no. Sí, yo te acuerdo cuando, cuando yo pasé por allá por, por una, un festival de por allá, que estaba, el retorno. Ah, el retorno, bien lloro. Ahí no viste, estaba hacia zapateadas corriendo. Ja, 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 ja. No, no. La, 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 lai. La, 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 la. La, 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 la. ¡Ay, ay, la, 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 la! Este es el hermano que, que cuida a las mujeres de aquí en las hermanas. Me distico al papá, celoso. ¿Sí? Así era el papá. ¿Usted cree que me les pone horda a las muchachas? Vea lo que tengo aquí, hijito, vea. ¿Y este rojo paqué lo utiliza aquí cuando uno llegue de visita? Amigo este rejo es lo antiguo, con esto le sacaba a abrir un muchacho y a una chica. ¿A una chica? Si señor, y esto es lo que utilizamos nosotros también, los llaneros, un ancestro muy antiguo. Lo que utilizaba primero para enlazar a todos. Entonces esto también lo tengo ahí, luego lo tiene ella ahí, que sabe esto. Cuando llegue una visita usted alista el rejo? Un rejo lo tengo atrás de la puerta. ¿Atrás de la puerta? Quiero decirle por ahí para la mala influencia. Es una traducionalización. Pero fija que esto me da un chaparro por ahí. Usted como tiene cara de chaparrero ¿no? Si señor. Bueno fija acá le ofrecemos su pintito. Pero fija mire esta mujer es un pedo amable. Ya le cuento que esto aquí me gusta venir a tomar un tinto. Es que aquí mi puñado está como bravo ¿no? No señor. Mire mire la que tengo aquí haciendo la escoba amigo. Y usted las pone así? Claro es que ya saben de todo un poquito. Hacen la escoba, las otras barras, las otras ordeñas. Las otras hacen el queso, las otras hacen la cuajada. Las otras ya ayudan a cuidar por ahí las gallinas. Otras recogen los pecerros así. Estas son torneadas todas. Ah bueno y también tienen más hermanos? Si señor. Pues yo venía por aquí entrando cuando vio a unos muchachos por ahí. Si? Trabajando ya. Ya por ahí hay un yerno? Un yerno? Ahí tengo mi mamá. Oye porque no me permiten a mi como yerno? No señor. Aquí si quiere hagan la prueba ahí en el piloto. Si saco una pilota mejor dicho en dos horas lo pruebo como yerno. El resto no hay paz a la prueba. El resto mire lo mire la pintura ahí. Y aquí lo puedo hacer como anteriormente. Si señor. Aquí poco a poco se conserva lo antiguo. Lo antiguo aquí en esta finca. Oiga que bueno familia lo felicito maestro porque. Así es que se hacían anteriormente esas costumbres no? Si. Que llegaba una persona y lo ponían a hacer algo uno. Que experimentaban yernos amigos. Llamaban a experimentar yernos. De todas clases. Con el pilón voliándole una palma. Mi marito llegó. Ah ya mi hijo. Entonces caiga al pilón. Caiga al pilón mi hijo. Ese es el yerno. Vean. Ese es el yerno? Ahí está la muchacha que le está haciendo los bombos. Pero. Mi hijo sabe que aquí no. Aquí no. Nadie entra sin primero pilar. Pero pija le cuento que le toca burro. Aquí las tradiciones dos pijas se conservan. Aquí el muchacho que venga a echarle aguja a mi muchacha. Primero tiene que trabajar llano. Y aquí en la casa pilar. Pilar arroz. Y el maíz también. El maíz también. Ellos tiran arroz y maíz. Aquí tiene su gusto. Hola don pija. Dígame un ajo. ¿A quién le gustó de todas? De todas. De todas. Hay muchas. Dígame cuál le gustó. Aquí de todas. Vamos a ver. Miren. Me pica el ajo primero. ¿Le gustó esa? Sí. Porque me picó el ajo primero. Oiga. ¿Cómo hace usted para enamorarla? Dígame. ¿Pero qué? ¿Uno le imagina? No, pero dígame. ¿Cómo sería usted el periodo piropo que le echaron? ¿El primer piropo? Sí. Sí. ¿Y yo? No, 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 no. Yo traigo el periodo porque le hacía. Yo le hacía con el jugador. No es tanto eso. Dígale una palabra bonita. No, pero no. Pero no es tan deja del pueblo, sino de aquí. Dígame algo así como para enamorarla. Así como para. Bueno, pues mira. Incentívala. Así. Dígale algo bonito. Allá arriba en Acralto. Hay una mujer muy bonita. Pero cada vez que la veo. Me parece muy hermosita. Dale. Ya se da cuenta. Pero no le rimo mucho. Se lo dijo. Ahí va, por ahí va. Por ahí va familia. No, y que yo las enamoro así con el picazo. Sí. Ahí va. Se aplaudió cómico a usted, ¿no? Claro, familia. Oiga, le cuento que yo tengo la curiosidad. Mire, ese pobre muchacho. Para ganarse la muchacha. Y con patas, ¿sí? ¿Cierto que sí? Claro. Anteriormente eran siete años, ¿verdad? Siete años para poder ganar una muchacha, ¿no? Está bueno, familia. Los ponían a espalmar con uco. Los ponían a tumbar palmas con hacha. Los ponían a espalmar un hacha. Los ponían a espalmar una peñilla. Y tenía que la peñilla que espalmaras. Así como le inició terminarla. Ya la última. La peñilla que daba era solo el tuco. Y lo cogían ya como cuchillo. Igualmente eran muchas las tradiciones. De esa manera. Y había una vez que. Sí. Y los muchachos eran muy sanos. Y las mismas las muchachas. Demasiado sanos. ¿Pero lo quiere harto? Porque lo tiene en el suelo. Claro, sí. Pues lo mantiene alineado, amigo. Sí. Así bien pulido lo tiene. Se le imagina todo el día apilando arroz. ¿Sí? Y mira la falda que usa. Así. ¿Ves? Azulita. Azulita, ¿no? A él le gusta lo azul y lo rosado. Azulita como el cielo. No, 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 no. Dándonos aquí un poco de sus relatos, que es el hermano mayor de todas estas mujeres, oiga, ¿cómo están? Hola don Pija, buenos días, bienvenido aquí a la finca La Conquista, bien, gracias a Dios, aquí como siempre, en la lucha diaria, en los queseres del llano, aquí en el fundito, tratando de sobrellevar y pasar las cosas diariamente. ¿Ese perro cachicamero es suyo? Sí señor, es cachicamero y trabaja con ganado. ¿Trabaja con ganado también el perrito? Sí, yo trabajo solo con ese perro ganado. Anteriormente había muchos llaneros que cargaban su perro ganadero, ¿no? Aún todavía se cultiva, ¿no? No, obviamente, obviamente todo finquero cultiva su perro, pero hay perros de perro, ¿no? Hay perros que saben, hay hasta perros que saben a qué, a atajar un animal, saben cómo también detener un animal, cuándo tienen que latir un animal, cuándo lo tienen que atajar. Son perros que los mismos llaneros los enseñan y ellos mismos aprenden. ¿Qué perrito tan bueno, vea? El perro cachicamero, el perro es el mejor amigo del hombre. Siempre he dicho, lo que es el perro y el caballo es el mejor y fiel compañero del hombre. Nada de traición, eso es puntualito. Oigan, niñas, hagan el favor, recuegan al menos los pocillos, hermano, mire. Sí, señor. Qué bueno, aquí se cultiva la tradición y la costumbre llaneras en la finca La Conquista. Él es el hermano mayor de todas estas muchachas acá, como se hacían anteriormente esas costumbres que tenían nuestros abuelos, nuestros antiguos. Por eso este programa Sabaniendo con Don Pija es un programa autóctono llanero que venimos rescatando esas tradiciones y costumbres llaneras. Entonces, familia, me alegra que se cultiven esas tradiciones aquí en su finca y la idea es que estos jóvenes de hoy en día lleven esta tradición en su sangre y que para que nuestras generaciones más adelante sean unas raíces. Sí, Don Pija, es bonito, es bonito mantener la tradición porque también ha quedado un poquito ya aislado en muchas partes la tradición. Y nosotros tratamos de que no cambien las cosas. Tradiciones de tradiciones, hay muchas tradiciones de llano, tradiciones de Semana Santa. Entonces, acá en la finca se trata de cultivar todavía esa esencia. Tratamos de tener al menos un pilón. Acá tenemos el garabato soguero. Cositas que, y eso es lo que le debemos de inculcar a nuestros hijos, hermanos o parientes, amigos, de que el llano es lo más lindo. Pero el que viva en el llano tiene que saber también el que llanero se madruga a levantar, hacer los quehacieres del llano. Y vive uno, como dicen, no hay como vivir en el llano tranquilo y despreocupado. Este es el programa Sabaniendo con Don Pija. Familia, yo veo que ese muchacho, para poderse ganar una chica, como lo hacían anteriormente, así era que se hacían nuestros antiguos, ¿no? Para poderse, que uno hoy en día dice, no, yo soy novio de tal persona, hoy en día no lo pueden a uno como antes, ¿no? Eso es lo más bonito. Antiguamente se decía que para probar un yerno, se probaba por medio de un pilón. Y ahí está una muestra, el muchacho es marido de una hermana mía y ahí lo está haciendo, pero él ya pasó la prueba. Él lo que está haciendo es el trabajo continuo, ahí donde se tiene que seguir pilando el arroz y lo está haciendo. Está acabando de depilar su tolvada ahí. Y eso es lo bonito, una persona dar ejemplo, dar ejemplo que eso es lo más sano. Es cultura también, es tradición. Entonces, como para inculcar las raíces que antiguamente se manejaban. El muchacho normalmente era sano, la muchacha era sana también. Entonces, ojalá que siga la tradición de esa manera. Otra tradición que todavía se cultivan, que yo veo aquí, esta niña aquí, vea, tejiendo la escoba. Es una tradición que muy poco se ven, ¿no? Eso, ya muy poco, sí. Ya muy poco, pero usted, créame que yo lo digo así, usted agarra llano abajo, llano adentro, por todos los lados. Y todavía se conserva la anchura de la escoba. Por ejemplo, mire, ahí la está tejiendo. Y no es difícil, entonces ahí se está ahorrando una platica. Y antiguamente usted barría hasta un piso con lo que sea, con la escoba de coroza. ¿Ve? Y tiene su vainita, tiene su vainita como tejerla, como envolverla. Tiene que tejerla y dejarla dos, tres días para poderla recoger, para que llegue a su punto. ¿Ve? Esa es la tradición de la escoba. A todos los televidentes que en este momento nos están viendo por las redes sociales, canales comunitarios, canales regionales, locales. La tradición anteriormente que se veían en los llanos orientales eran todos estos objetos que se ven aquí, como es la escoba, el pilón, la banca. Familia, esta banca se cultivan todavía por ahí en fincas, ya están acabando también, ¿cierto? Sí, la banca, la banca era el útil prácticamente del llanero primero, porque es que esta es una banca donde podía usted reposar tres o cuatro llaneros o mujeres. Pero entonces, por ejemplo, esta banca aquí como la ven, exactamente tiene sus 35 años. Vea cómo está el curado ahí también. ¿35 años? 35 años, sí. Prácticamente lo que usted tiene ya de... Ya, sí, de años. Ajá. Qué bueno, familia. Yo siempre donde he llegado, es muy poco que se cultivan esas todavía, esas bancas en las fincas, ¿no? Pero yo veo que aquí en esta finca todavía se cultivan, ¿no? Sí, todavía, gracias a Dios, quedan algunos rasgos de... Yo trato de tener todavía lo antiguo, manejar lo que es, para que cuando lleguen al menos, mire, por ejemplo, esa silla. Es forrada en cuero, yo mismo la forro, la grapo, mire, eso es cuero. Entonces, ahí, eso es tradición también. Y uno trata de que, al menos en una finquita, llegar y encontrar algo antiguo. Bueno, qué bueno. Hablando de la escoba, de lo que es del corozo, también hay muchos mitos, también. Bien, ¿usted alguna vez que se haiga, cuando estaba más pequeño, no lo mandaba a su mamá a traer cogollos de escoba y no le salía por ahí la bolejuega? Se dice que en los tiempos antiguos, la tradición era la bolejuega, el silbón, la llorona. En un tiempo, aquí para afuera, teníamos una finca que incluso se llama La Palmita. A mí me tocaba pastorear ganado porque mi infancia fue trabajando con ganado y caballo. En un tiempo, hace mucho tiempo, yo tendría exactamente, le estoy diciendo unos 12 años, de La Palmita para afuera. Yo miré cuando se venía con una punta de ganado y yo miré cuando se empezó a prender la pata de un corozo. Y mi papá me había enseñado, mi papá me había enseñado que realmente cuando era la bolejuegos tenía que uno echarse el cuchillo a la boca. Tenía que madrear completamente, estar madreando y madreando, insultando todo el tiempo. No lo niego, a mí sí se me pareció la bolejuegos, hace muchísimo tiempo. Es un mito que tengo y siempre lo tengo grabado en mi mente, que yo miré cuando se encendió ese corozo y subió la lampa, que cuando subió la lampa empezaba a salir una cabellera de una mujer. Después de eso yo lo que hice fue meterme el cuchillo entre la boca, empezar a insultar y amadrear y amadrear hasta que por fin logré que eso se fuera apagando. Pero casi no fue posible que lo hiciera, pero tengo ese mito donde yo mismo viví esa tradición. Esa tradición siempre se habla, ¿no? De los antiguos y aún todavía sale la bolejuegos. Aún antiguamente se miraba mucho eso, mucho, mucho se miraba eso. Hoy en día los espantos ya como que es como también la, como la, se llama eso, como que ya todo se está modernizando. Ya los espantos han quedado como muy, muy, muy apagados porque como que se fue un poco, pero existen. Pero no seguidamente como antes. El programa Sabonino con Don Pija es el rescate de todas estas historias. Ya no se escuchan las historias de, como lo contaban anteriormente los antiguos, él ya es un poquito más joven, que escuchó la historia que le contó el padre del maestro César Rodríguez, que se iba por la sabana y le salía el labolejuego, le salía el silbón. El silbón es otro mito también que es algo muy aterrorante porque eso fue, cuando uno lo silbaba el silbón, mejor dicho eso fue, se privaba a uno. A mí mi papá me enseñó que el silbón era un amigo de uno, no sé hasta dónde es cierto. Mi papá me dijo en un tiempo que cuando a uno lo silbaba ese espíritu, esa alma a uno, al lado derecho, lo estaba acompañando a uno. Y cuando el silbón silbaba al lado izquierdo es porque realmente un amigo se iba a morir. ¿Ve? Eso lo aprendí de mitad, no sé hasta cuándo, hasta dónde será cierto, pero él sí me dijo, si lo silba al lado derecho no se preocupe que lo está acompañando. Pero si lo silba al lado izquierdo, es un amigo o un familiar que va a fallecer. De resto y cuando siempre el silbón cuando silba en la sabana o al frente de una casa es una traición de que gente que va a morir, algo así parecido. Familia también, cuando el silbón, he escuchado, ¿no? Porque yo cuando estaba más pijita yo me acuerdo que a mí me silbaba el silbador. Iba por un camino, que uno tenía que hacerse a un lado, se iba por un camino el silbón o uno iba por un camino, el silbón venía por el camino y tenía que hacerse a un lado. Dale permiso, sí. Dale permiso. Dale permiso para que siguiera, sí. Pero hasta el momento es un alma que no es un alma, lo decimos así, como mala, mala influencia, es una, es como, pues como le digo, mi papá me enseñó que es un espíritu que lo está acompañando a uno y que es el que da un aviso como un perro cuando sale a levantar uno al caravana, eso es un aviso, un preaviso que está. Bueno maestro, me dicen que usted también tiene un arte de bailar, de zapatear corriendo, como estamos hablando ahorita. ¿De dónde es César Rodríguez, de aquí del municipio de Pórez? Exactamente, don Pija, yo, mi nombre como tal César Rodríguez, aquí en esta finca fue donde nací y aquí fue donde me crié. Obviamente desde cuando nací mi trayectión fue trabajar en los atos, trabajar en los atos con ganado, amanzando caballos, trabajando con la llaneridad en un ato, ya después vinieron mis estudios, terminé mi bachillerato, después vino la universidad, pero gracias a eso, soy una persona polifacética, porque de mucho tiempo empecé yo con el canto, después seguí con lo coplero y después, pero me incentivó más el baile. Entonces, me dediqué a estudiar música y dependí, eso es un cuento largo lo mío, es una trayectoria larga, pero yo empecé a bailar en un festival en una vereda, haciendo una pareja de baile. Recuerdo tanto que en una vez, una muchacha que toda esta viva, que se llama Sonia Granados, participamos en la vereda San Pedro, como pareja de baile, esa vez ganamos y nos ganamos 20 mil pesos la premiación, 20 mil pesos. De ahí empezó mi trayectoria y así seguí ya después metiéndome en los festivales internacionales y gracias a Dios, mi nombre y como bailador de Joropo, recorrió prácticamente medio mundo luchando con mucho sacrificio, con mucha dedicación, disciplina y hoy en día, gracias a Dios, ya por mi lucha, soy una persona ya reconocida, reconocida a nivel internacional, nacional y departamental. Yo exactamente tenía aproximadamente unos 12, 13 años. 13 años, estás encañonando. Sí, hasta ahora emplumando, sí. Ahí para adelante siguió lo mío, la trayectoria de la cultura es difícil, pero el que le gusta y se lo propone con mucha lucha, obtiene muchos galardones, muchos premios, según porque no es fácil, como le digo, competir con muchísima gente de diferentes partes, Venezuela, Meta, Casanare, Bichada, Guaviare, son cosas de que a uno le ha tocado pararse en una tarima, hay veces le va uno bien, como hay veces no le va mal, pero uno si se dedica a ensayar y ensayar, porque todo es la práctica, el ensayo, la disciplina, uno siempre tiene que tener confianza en uno mismo. Trofeos, que se haya ganado, más o menos, que usted recuerde, el primer trofeo, ¿dónde fue? El primer trofeo que me gané fue en el Festival El Gabán de Oro en San Luis de Palenque, el Festival Internacional El Gabán de Oro. Fue en un festival internacional que me gané al lado de Los Padrotes y ahí fue mi primer trofeo que me gané. De ahí para adelante, sí, gracias a Dios, seguí. Muchísimos festivales, gracias a Dios, hasta el momento, el día de hoy, que ya prácticamente estoy retirado de los festivales, yo me gané 187 festivales, 187 festivales, gracias a mi Dios y al esfuerzo. En unas partes daban trofeo, en otras plantas solamente daban plata. Entonces, con esos 187 festivales que yo gané, que aspiro y me propuse ganarme 12 festivales más y retirarme totalmente de los concursos. Ahora, ¿qué es lo que hago? Desde mucho tiempo soy, soy instructor, soy corógrafo, también soy cantante, también escribo, también toco. Entonces, mi Dios me dio esa bendición y me dio ese talento, el de arriba. Yo me lo propuse y lo exploté. Pero sin embargo, como dicen, a pesar de mi estudio que tengo, a pesar de todo mi recorrido, de todos mis galardones, de todos mis festivales que yo he obtenido, sigo aquí en mi finca. Sigo aquí en mi finca porque yo siempre he dicho que la humildad y la sencillez es lo mejor. Y aquí estoy en mi finca, trabajando, cultivando, con todo. Sigo en esa tradición y siempre, desde que mi Dios me permita, lo seguiré haciendo. Cuando ya estoy en el pueblo dictando mis clases fuera de acá, voy a ser la persona que siempre ha sido como siempre. Claro, maestro. Maestro, y lo bonito que usted lleva esa tradición de sus padres y ha sido esa sencillez de seguir adelante. Maestro, aquí en este punto, como es en este punto, en esta finca, en este fondo, ¿cuál es el propósito de usted de crear aquí de pronto una finca turística o no sé, o museo, así con todos estos implementos más adelante, que veo que usted tiene que cultivar el pilón, cultivar la silla, cultivar, bueno, muchas cositas. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Yo recuerdo muy bien que con el maestro Walter Silvamos somos muy amigos con él, yo le admiro muchísimo a él lo que ha hecho. Él incluso, él va a volver su casa turística, él va a volver una casa museo. ¿Qué quisiera yo aquí en la finca? Quisiera yo aquí en la finca arreglar esto mejor, donde al menos que llegue el turista y mire qué es un garabato soguero, qué es una suelta, qué es una cachera, qué es un mandador, qué es un pilón, qué es una escoba, qué son unas cosas que uno las pueda tener aquí y al mismo tiempo usarlas. Entonces, al futuro yo pienso que César Rodríguez, gracias a Dios, como mi nombre conocido, que al menos vengan, digan unos turistas de Bogotá y venga uno a implementarle y exigirles también que miren lo antiguo. Quisiera yo, sí, volver la turística normal, así sea criollita, pero que al menos mantengan la tradición y uno que se lleven ese mensaje. Eso es lo bonito, que se lleven el mensaje. Estamos aquí con el maestro César Rodríguez. Él es instructor de baile, de música llanera, baile criollo y baile esterilizado. Sí, manejo las dos modalidades, manejo las dos categorías también, baile criollo, lo antiguo y también manejo el baile de espectáculo, moderno. Las personas que quieran participar en su fundación de baile criollo o baile esterilizado, ¿cómo tienen que comunicarse? ¿Dónde se comunican a todos los televidentes que en estos momentos nos están viendo en diferentes partes del país, departamentos, municipios? Porque hay mucha gente que no saben de estructuras de baile, que es reconocido y veo pues que aquí el maestro César Rodríguez es un maestro, porque ha sido hasta jurado, ¿no? También, ¿no? Claro, ya en mi trayectoria yo he recorrido, gracias a mi Dios, ya también me dio mundo calificando los festivales internacionales, de vez en cuando en una parte canto, pero como tal tengo ya mi experiencia, me llaman y me dicen César Rodríguez, necesito que venga y me califique este festival, un joropódromo, un festival de voz pasaje, voz recia, femenino y masculino. He obtenido ya también, he sido nominado tres veces como mejor bailador de joropo, gracias a mi Dios he obtenido tres galardones como mejor bailador de joropo y como digo, me siento orgulloso porque aquí en el campo y en la finca donde vivo, eso me enorgullece, eso me enorgullece porque manejo esas cosas. Entonces, claro está y para todos los televidentes, gente que le gusta bailar joropo, gente que le guste ver cantar, gente que le gusta la tradición llanera, me enfoco por el baile del joropo. Cuando quieran aprender a bailar joropo, con mucho gusto vayan a la Casa de la Cultura de Pore, allá estoy editando las clases todos los días, también dicto clases en la Fundación Sabana de Yopal, Sabana Profesional, he dictado clases en muchas partes, pero como todo el que quiera recibir clases de este servidor, vayan a Pore a la Casa de la Cultura todos los días, estoy dando instrucciones del baile del joropo. ¿Algún número que se comuniquen de pronto que necesitan un instructor en el Meta, o en el Bichada, en el Arauca? Porque este programa lo ven muchísimo por varios canales locales, cable operadores, de pronto que pueden comunicar con el maestro, ¿no? Claro está, con mucho gusto, don Pija, mire, el que quiera mis servicios, sea en una parte o en otra, en cualquier parte de nuestro oriente y norte, sur de nuestro país, mi número es 320-219-2140. ¿La puedes repetir otra? Claro está, 320-219-2140. Bueno familia, ahí está el número del maestro César Rodríguez, para los muchachos que quieran aprender de baile criollo, de todo lo que es de la tradición llanera, se pueden comunicar con el maestro César Rodríguez. Estamos aquí hablando con el maestro César Rodríguez, hablando sobre la vida artística, les cuento maestro que es muy importante lo que usted, esto, lo que hace, y quiero pues también que me comente un poco cuántos festivales ha ganado, en qué, solamente aquí en Colombia, internacionalmente también ha participado. Sí, don Pija, yo gracias a mi Dios, como le dije ahorita, reitero, festivales ganados, 187 festivales ganados. Los más reconocidos festivales que me ha ganado aquí, los más reconocidos, festival de los Reyes del Joropo en Arauca, festival del Silbón en Venezuela, festival del Corrido en Puerto Carreño, Bichada, festival del Girara, festival del Arroz en Agua Azul cuando lo hacían, el festival del Curito, festival de la Cachama en Puerto Gaitán, Meta, festival del Retorno en Acacías, el Internacional de Villao, Villavicencio, el Internacional que se hace, y así sucesivamente muchísimos festivales, algunos repasados, algunos me los he ganado dos, tres, cuatro, cinco veces, esa es la trayectoria más o menos que de los festivales más reconocidos, entonces ya hay un bailador también que lo quiero nombrar acá que también ha sido muy reconocido, que fue un luchador, fuimos como los panas en los festivales, él me ganaba, yo le ganaba, él se llama Giovanni Concho, es un hombre muy bailador de Joropo también, sabedor del Llano también, como también un bailador Gustavo Vázquez, un bailador como Pipirrino Araucano, Daniel Cabrera de Venezuela, es como una familia, hemos sido unos bailadores que nos hemos encontrado en tarimas y nos he tocado, yo siempre he dicho, acá nosotros dos somos amigos, pero en una tarima somos enemigos, entonces eso es más o menos la trayectoria y mucho más, también en un tiempo ya, hace tiempo fui coleador, también obtuve mis premios como coleador, usted también fue coleador también, ¿cuántos premios se trajo en ese deporte del coleo? En ese deporte del coleo, en Pore tuve la oportunidad de ganar siete colegos, aquí en Pore, cuando la manga era de vareta, de vareta, criollita, cuando la manga era de vareta tuve la oportunidad de ganarme siete colegos ahí, participé en Tame Arauca, que me recuerdo tanto que yo participé en el caballo de Ricardo Jáspez, también fui acreedor en Tame Arauca, fui acreedor en Acacías, así, pero sufrí un accidente, no en el coleo, un accidente de otro a magnitud y dejé el coleo ya exactamente, llevo cuatro años que no, pero lo voy a retomar nuevamente, que no lo quiero dejar, lo voy a retomar nuevamente. El maestro es polifacético, baila, canta, colea, también juega a Mararabe. Toda esa trayectoria ahí no la dejo, eso sí, el que no jugó Mararabe y el que no haya cruzado, un alambrado, agachado, eso y lo otro no vivió su infancia. ¿Ves? Claro, eso sí, téngalo por seguro, el que no haya hecho eso, no vivió su infancia. Hay muchas cosas que incluso lo publican en las redes sociales y a uno le, incluso a uno me gusta porque uno vivió mucha infancia de esa parte y lo bonito, vivir uno la infancia y estar uno como socializado ya en la magnitud del pueblo, de la gente ya civilizada, lo puedo decir así, entonces uno tiene como esa virtud de poderles expresar ese arte. También lo vi que estaba ahorita hace rato por ahí tirando un lacito. Ah, sí, eso sí va conmigo, yo no lo puedo negar, yo siempre le digo a mis alumnos que yo no lo puedo negar de esa parte porque no me da pena decirlo que yo en mi finca, trabajo ganado, lo que son los casieres de una finca, eso no, sigo trochando mis caballos, sigo errando unos becerros, sigo enlazando de todo, entonces eso va conmigo, a mí me gusta eso y yo creo que no lo podré dejar. Maestro, también me comenta que es cantante, ¿cuál fue la primera canción que usted empezó a cantar? Así que recuerde. Esa canción que yo primero empecé a cantar en un, recuerdo tanto que fue en un garcero del Llano que se hace en Yopal, donde llevan todos los alumnos a nivel departamental, yo recuerdo tanto que empecé con esa canción de, esa canción, realmente no me acuerdo el autor de esa canción, pero empecé con esa canción de donde dice, Trinidad, mi pueblo creo yo aquí me tiene de nuevo. Maestro, bueno, ya que está cantando esa canción, cántenos un pedacito o canten hasta la mitad, a todos los televidentes que en este momento nos están viendo, porque lo quieren ver cantar, ¿no? Porque usted es reconocido, es cantante, es coleador, bueno, de todo un poquito, pero vamos a ver que la gente, a los televidentes, escuchen esa canción. Como decimos, a pura capela como en los criollos. Entonces, por ejemplo, esta canción que ha gustado mucho, que es del maestro respetuosamente Jorge Guerrero, que comienza esa canción, dice. Aquí va un llanero alegre, con rumbo al alto, arreando un puño he ganado, con las vaquerías que traigo, que me la habían encargado, hoy mismo voy a entregarla, mi trabajo ha terminado. A pina me den los reales, mi Dios bendito pienso llegar al poblado, a comprar ropita buena, buen sombrero y un mercado, medicina pa' el caballo, chimusito y granizado. Alpargata no me importa, porque siempre me ha gustado, sentir en la mañanita lo frío del pasto mojado, y uno el llanero descalzo se siente regocijado, labrándose las espinas con el cuchillo amolao. Tengo que ir a la cantina donde escucho encervesado, un pasaje que me pone los ojos aguarapados, cuando pienso en la muchacha, de quien vivo enamorado, es la hija del dueño de Ato, donde siempre ha trabajado. Oiga, le cuento que usted tiene ese talento, tiene más de un talento, baila, canta, colea, también tejes covas. De todo eso aprendí un poquito, y eso es gracias a mi madre y a mi padre que me inculcaron eso y me enseñó. Mi madre ha sido una persona que ella fue profesora, ya gracias a Dios es pensionada. Ella fue de las profesoras antiguas, la que le tocaba rayarlo, lo rayaba. Y era con chaparro, ¿no? Era con chaparro, con rejo. Ve, y ella fue la realmente, mi madre fue la que me dictó toda la primaria a mí. Ella era profesora y antiguamente nos tocaba de aquí de la finca salir a Bijagual. ¿De a pie? De a caballo. Ah, de a caballo. En ese tiempo usted no miraba casi alambres, pero no era sabana libre. Uno lo tenía, eso era muy poco el alambre que usted miraba y un broche. De resto de aquí salíamos para Bijagual y nos echábamos 5 o 6 horas de a caballo. Allá durábamos toda la semana y mi mamá me dictó toda la primaria. Después ya mi mamá dictó clases en la Amapora, en Guamal, en la Macoya. Después mi mamá se dirigió al pueblo, a Apore, a dictar sus clases. Entonces mi mamá fue la que, mi padre fueron los que me inculcaron mucho lo que en este momento sé. Y que puedo dar como ejemplo y puedo también dar una enseñanza a cualquier persona que quiera. A pesar de mi poquita edad, gracias a mi Dios y a la enseñanza, he sido como esa persona que he educado esa parte. Bueno familia, estamos aquí en el programa Saboniendo con Don Pija. Es un programa autóctono llanero. Vamos a mandar unos saludos muy importantes. Estamos agradeciendo al canal 2 de Yopal, canal Padriporo, canal Tauramena, canal Agua Azul. También al canal World Channel Televisión de Sogamoso. Al canal de Surán, canal Yopal, el mismo de que era la voz de... Estamos saliendo por el canal Surán a las 11, a 12 del día. Ahí nos pueden ver. La gente nos está viendo muchísimo por el departamento de... Lo que es el departamento de Arauca, el Bichada, el Meta. Hasta donde llegan las ondas del programa Don Pija. Maestro, pues envíale un saludo muy especial a todos los... A todos los seguidores de estudio. Bueno, de mi parte y de parte de aquí de toda la llaneridad, les mando un saludo a todos los radio televisores. Dijo un amigo una vez que me preguntó así y me lo grabé. Pues es chistoso, pero así lo dijo, ¿no? Bueno, a todos los televidentes que realmente patrocinan este programa, los felicito por su labor. Los felicito también por aportar a nuestra cultura llanera, porque esto es lo bonito, que se rescate y que al menos la gente que no sepa se entere un poquito de lo que se hace, de lo que se vive. Y decirles de antemano que sigan con ese apoyo fundamental, que sigan en esa labor diaria, que sigan, porque tampoco es fácil. Pero de antemano les mando mis saludos a todos los que ven este programa y a todos los que patrocinan y pasan esa onda sonora y también pasan ese canal y pasan esto que se graba. Que Dios les siga dando esa sabiduría, que Dios les siga dando ese entendimiento, que Dios siempre es el que lo guía a uno y Dios es el que le pone a uno los pasos y los guía por el camino del bien. A ustedes que ven y los que hacen esta labor les mando un montón de éxitos para que sigan en la labor y los patrocinadores que no se cansen de patrocinar lo que realmente es bueno y lo que engalana y lo que embellece una ciudad y lo que embellece un llano para que así de esta manera y de esta forma podamos mostrar e influir e inculcar lo que nosotros sabemos y lo que ustedes hacen. Mil gracias. Bueno familia, también el saludo muy especial para la voz del Foropo. Es una página muy importante donde también apoya el folclore llanero del programa Sabaniendo con Don Pija. Es una emisora muy importante que se ve nacional e internacional. Allá cuando se conectan por esa página se conectan hasta 300, 400, hasta 500. Es una página muy importante de mi amigo Juan Pablo que en este momento nos están viendo también invierno. Amiguito Juan Pablo y yo, yo sé, hemos saludado con él de esta prestigiosa emisora y todos los que elaboran esta emisora desde acá, desde mi finca, desde los llanos les mando un saludo amiguito. Excelente lo que ustedes hacen, excelente lo que ustedes programan una felicitación y le mando realmente un abrazo fuerte para que así usted siga emprendiendo y luchando y poniéndose pie siempre en el estribo amigo. Para que cada día usted siga siendo mayor fuerza y pueda inculcar lo que usted hace. Lo felicito papá, excelente lo que usted está haciendo. Sigamos en esa lucha que somos como hermandad en nuestra cultura. Bueno mami, también Villavicencio. Villavicencio meta la página Yo Soy Llanero. Es un joven también que nos está apoyando muchísimo. Es una página también llanera, criolla. Apoya el folclore también. Para esa página que apoya el folclore es un argumento muy grande. Es un argumento muy grande porque está dando a ustedes a conocer lo que se hace, lo que se inculca y lo que se mantiene. Sigan en esa lucha, amiguito, para que cada día se puedan ustedes también montar y cada día puedan subir un escalón y de una manera u otra, si se les pueda colaborar, se les colabora, pero sigan en esa lucha. Un saludo desde acá, de Pore Casanare Finca La Conquista, para que sigan impulsando y impulsando cada día y motivando cada día a nuestra región, nuestros muchachos, ancestros, jóvenes, niños, adultos, para que así tengamos un futuro mejor. Bueno, maestro, también darle agradecimiento al señor alcalde municipal de aquí, de Pore, porque nos ha patrocinado también en los viáticos que, pues, para poder estar aquí en esta finca, él nos dio el transporte aquí a su finca, familia, y agradecimiento al alcalde Omar Cuevas Bernal, es un hombre también campesino, también. Y agradecimiento también a una persona muy importante en el municipio de Pore, también, que viene apoyando el folclor llanero, le gustan esas tradiciones, esas costumbres llaneras, como es la profe Mireya, es una persona que, mejor dicho, quiere que nuestros jóvenes del municipio sigan estas tradiciones, y como, ¿por qué no? Porque nosotros somos poreños, ¿no? Aunque yo no soy poreño, pero vivo en Pore, ya me siento poreño, soy padre de poreño, pero me alegra que a los jóvenes de aquí, en el municipio, les gustan esas tradiciones, ¿cómo usted ve ese futuro? Hermano, yo me siento orgulloso de ver de ver todos estos muchachos acá en la finca, qué bonito, porque ellos en el día de hoy se llevaron alguna enseñanza, y segundo, claro, al alcalde Omitar, Omitar es un hombre muy humano, es un hombre muy bueno, incluso a mí también me ha colaborado en muchas partes con el medio del transporte, porque gracias a Dios manejamos dos grupos, de baile del joropo en Pore, mando un saludo especial a Omitar, este alcalde que siempre nos ha colaborado, una persona que ejecuta, ejecuta mucho, y le gusta mucho la cultura, y ojalá Omitar siga difundiendo, y siga apoyando, siga apoyando cada día, apoyando aquí al Don Pija, para que así sigamos mostrando, mostrando lo que se hace, para que así llegue a cada rincón del mundo, esto que está haciendo, gracias, gracias Omitar, le mando un saludo respetuoso, a la profe Mireya también por inculcar, y por estar de pie, de pie en el estribo cada día, felicitaciones por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!